Hola a todos, soy Pedro Santos, bienvenidos al canal del Búho Entre Libros. Hoy no es miércoles, pero es que finalmente he decidido pasar la sección normal, esta de las videoreseñas, al jueves para separarla del lunes, para que no vayan tan juntitas. Bueno, hoy tendremos Basta con Vivir, de Carmen Amoraga. Carmen Amoraga es una autora que todo lo que he leído de ella me ha gustado. La vida era eso, el tiempo de mientras tanto, de que tuviera tanto interés en leer este libro. Una novela con un título Basta con Vivir muy llamativo, pero que puede inducirnos a engaños, porque Basta con Vivir no es una novela en absoluto, es una novela de autoayuda, por más que luego hablemos de que es una novela que te ayuda a vivir, que te da optimismo. De hecho, esta es la novela más optimista de Carmen Amoraga, que una de sus temáticas fundamentales es la muerte, muy presente en buena parte de sus novelas. Sin embargo, aquí, Más que la muerte, que en cierto modo está presente, porque la protagonista, Pepa, en lo que trabaja es en un asilo de ancianos, donde el tema de la muerte, evidentemente, está muy presente, para todos sus residentes. La novela tiene dos protagonistas, Pepa y Crina, una rumana, y sus vidas se van a rozar, sin embargo, ese pequeño roce va a hacer que cambie completamente. Pepa, que es la gran protagonista, es una mujer, en los 50 años, que pudiera ser mentalmente unos 70, porque es una mujer triste, apática, sin ganas de vivir, sin ganas de morir, depresiva, y que trabaja en una ciudad de ancianos. Una mujer que, en principio, puede no caerte bien, porque es la tristeza consumada, no tiene nada, y, sin embargo, es una mujer que ayuda a los demás, aunque no quiere que se le note. Una mujer que parece que toda la vida está en contra de ella, aunque no sé si sabe si lo que está en ella, la vida en contra de ella, o ella en contra de la vida, aunque tanto monta, monta tanto. El caso es que, en un momento dado, decide cambiar, decide ponerse en manos de una profesional, y su vida puede cambiar. Y vaya si cambia. Y esta transformación es la que nos invita al optimismo, porque, aunque no lo parezca, nosotros podemos tener mucho de pepa. La otra historia es la de Crina, una mujer que está estudiando medicina, que es engañada por el hombre al que quiere, y que viene aquí a España por medio de una red de trata de blancas. Una vida sin futuro, y que, sin embargo, en un momento dado, ella también está dispuesta a intentar, a intentarla cambiar. Bueno, como veis, es una novela de una temática actual, tanto por el tema de la depresión, del sentido de la vida, pero que nos invita al optimismo, a cambiar, a cambiar igual que cambian estas mujeres. Una novela que, francamente, os recomiendo, como os recomiendo todas las anteriores a esta autora. Y, ya sin más, vamos a ver quién es el ganador del sorteo que habíamos propuesto cuando realizamos una entrevista a Carmen Amoraga. ¿Queréis saber quién es? Acompáñadme. Este es el listado de participantes. El sorteo lo vamos a realizar mediante random. Así que, lo primero, marcamos el número de participantes, 14, y generamos. El número 10 es el ganador, que corresponde a Irunesa Libros. ¡Enhorabuena, Irunesa! ¡Enhorabuena! ¡Manda tus datos postales al correo electrónico que te está facilitando el buito. A todos los demás, muchas gracias por estar ahí. Espero que hayáis disfrutado de esta videoreseña, que os animéis con cualquiera de los libros de esta autora. Y os espero los lunes, los jueves, el día que queráis. Y, sobre todo, no os olvidéis de suscribiros. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!